Bienvenido a la noche, el rey, coliarse, y su quinto imperial. Y si se gastó el amor, si se olvidó de ti, no lo recuerdes. Vives pensando en él, llevas un disfraz muy transparente. Vas a la estación, para esperar del tren, a espaldas mías. Y al ver que no volvió, regresas junto a mí, aprovechándote. De mi alegría, punto final, porque ocupo en tu vida el segundo lugar. Punto final, demasiado te vi para hacer pasatiempo. Punto final, porque temo que un día te vuelva a buscar. Punto final, su pantalma te brota y me muevo. Ponte ese, hay las palmas. Vamos, vamos, en la cola. Además, vamos. Ponte ese, hay las palmas. Ponte ese, hay las palmas. Es el amor que está naciendo, es la pasión que ya llegó. Es el amor que lo esperaba, me alegro tanto que seas vos. Hoy siento renacer, en mi vida el amor, con tu dulce querer, mi tristeza acabó. Tu presencia cambió, todo mi padecer, en mi cielo, mi amor, por siempre te amaré. Es el amor que está naciendo, es la pasión que ya llegó. Es el amor que lo esperaba, me alegro tanto que seas vos. Con los ojos del amor, yo te miro corazón. Con los ojos del amor, yo te miro corazón. Con los ojos del amor, yo te miro corazón. Con los ojos del amor, y los puros para vos. No me importa nada, 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 nada más que tú. Pues no canto y no vivo si me faltas tú. A tu agrado tu ternura hacerme feliz. Más en los momentos estoy viviendo junto a ti Con los ojos del amor yo te miro corazón Con los ojos del amor y puros para vos Escúchame, tenemos que conversar Y a mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo terminó en una reunión Ay, la conocí y me deslumbró Y ya nunca más la pude dejar Esta situación no trapa la paz ¡Ay, que lo cantamos todos! ¡Vamos! ¡Todo perdida! Es la isla a la otra Vivo corriendo Sobre esta puerta que no se escucha No quiero herirla Temo perdida Pero mi vida Es un infierno ¡Vamos! Escúchame, tenemos que conversar Y a mi situación no la aguanto más Y con tu opinión hoy quiero contar Cuando estoy a solas me pongo a llorar Todo comenzó en una reunión Todo comenzó en la reunión Estos mujeres Estos mujeres Estoy con una Este año a la otra Vivo corriendo Sobresaltado Querido amigo Dame un consejo Las dos me brindan Todo su afecto No quiero herirla Temo perderla, pero mi vida es un infierno Hay allá en mi pueblo una negra falladera Que todas las noches ella sale a bailar Sale con su amiga siempre fuerte del día Y todas se quedan hasta el baile acabar Todo el día más bailar y la negra se mueve de aquí sin bailar Todo el día sin palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Hay allá en mi pueblo una negra falladera Que todas las noches ella sale a bailar Sale con su amiga siempre fuerte del día Y todas se quedan hasta el baile acabar Todo el día sin palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí para allá Todo el día sin palmas cuando sale a bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Y la negra se mueve de aquí sin bailar Conocerte el río me iba a correr Porque fue todo tan fulminante Que me costó ser infiel El sabor de un amor clandestino Muy caro puede costar Hoy ya no quiero estar más contigo Y tú no quieres contar Atracción fatal Atracción fatal Delirio y locura De andar recibiendo me en cualquier lugar Atracción fatal Atracción fatal Estás en brujas Y me buscas igual que un salvaje animal Esos días que tengo pareja formada Duramos amarnos de un modo final Ahora no acepta la separación De cosas vividas Pidiéndome más Atracción fatal Atracción fatal Perturba mi casa cuando la visita Pintiendo amistad Atracción fatal Atracción fatal Perturba mi casa cuando la visita Pintiendo amistad Vamos 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 Hola Dale Vamos 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 Silencio Solo te pido silencio Silencio Tu reproche me tortura Y me taladra en el pecho Silencio Quiero que hagas silencio Silencio O grita no ganas nada Porque yo ya no te quiero Déjame tú te gritar Que así nada conseguirás No puedo navegar En contra de mi sentimiento No puedo navegar No me deja fruto de gritar Que así nada conseguirás No puedo navegar En contra de mi sentimiento Silencio Hay silencio 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 Por favor Silencio Cuando yo comienzo a cantar Siento una gran felicidad Veo a mi pueblo bailar Y caer alegremente Quiero hacerlos gozar Y animando en la mente Porque la música es La vida de la gente Esa canción Yo la dedico Al pueblo argentino Que me dio todo su amor Por recorrer sus paisajes Que a mí no hace nada Por tantos amigos Gracias señor Soy con el arce Y con el quinteto Lo llevo en mi corazón Esta canción Yo la dedico Al pueblo argentino Que me dio todo su amor Por recorrer sus paisajes Camino Escenario Por tantos amigos Gracias señor Soy con el arce Y con el quinteto Lo llevo en mi corazón Ay la palma Vamos Ay la jota Vamos Ay la Vamos Ay bueno Eso Vamos 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 Un brazo con mi morena Ya nos vamos a bailar Como puse las maracas Ya comienza la zona Y que más de la sangre Y vengan todos a bailar Viva la cumbia Viva, viva Viva el ritmo tropical Viva la cumbia Viva, viva Viva el ritmo tropical Siento mi alma vacía Viva la cumbia Siento mi alma vacía Viva la cumbia Y eso no es tan profundo Que tú me dejaste ir la mía Eso no es tan profundo Que tú me dejaste ir la mía Me falta brillo de tus ojos Me baño brambi se entero Me falta brillo de tus ojos Me baño brambi se entero Y tu carita bonita En todas las noches la sueño Y tu carita bonita En todas las noches la sueño Quiero tus labios de miel Quiero tenerte conmigo Y cada momento que pasa Mi amor lejos del destino vivo Quiero tus labios de bien, quiero tenerte conmigo En cada momento que pase, me vuelvo con el cielo Por este camino largo voy buscando tu querer Por este camino largo voy buscando tu querer Porque cuando estoy contigo, mi yo me sentiré Porque cuando estoy contigo, mi yo me sentiré Por este camino largo voy buscando tu querer Porque cuando estoy contigo, mi yo voy buscando tu querer Porque tú sigas la dueña linda de mi corazón Muchas gracias Muchísimas gracias Muchas gracias por venir Para nosotros es una gran alegría estar aquí En este querido Terma de Riondo En este hermosísimo local Y poder compartir con tanta gente linda Que se ha reunido esta noche Muchas gracias por venir La verdad Por fin podemos tocar en Termas Nunca podemos venir Siempre estamos viajando Continuamente, gracias a Dios Hoy se ha dado Muchas gracias a la gente organizadora Muchas gracias a todos ustedes por venir Siempre lo llevamos en nuestros corazones Ojalá que este espectáculo Sigan siendo siempre Y sigan apoyando a todos ustedes Bueno, tenemos tantos amigos Dice saludos para Claudia de Carlos Saludos para Dardo Sánchez Que hoy cumple años FM Potencia, 137 Toda su audiencia Bueno, le mandamos un gran saludo También está la señora Mireya Que muy poco tiempo Va a estar cumpliendo años Están invitados Todos pueden ir a comer en la casa de ella No fallan No fallen, eh Un saludo para Cristian Ponce de Mar de Plata Congelina y Jaquelina Qué bueno Aquí hay otro más Que dice aquí hermano Aquí no se nota nada Colar se habían puesto Encima que no se ve aquí Que hay poca luz No tiene tintas a la piscera Bueno, ya vamos a ver qué es lo que dice Para quién Bueno Vamos a dedicar A un gran amigo nuestro Hemos hecho una buena amistad Ya en Buenos Aires Él paraba justo en el hotel Que parábamos nosotros también Su muchachito que está empezando A jugar de fútbol Y que dentro de muy poco tiempo Vamos a tener un gran jugador Vení hermano, vení Le vamos a presentar Él, este muchachito Que está por jugar en Boca Juniors, Pronto Bueno hermano Qué aplausos para vos De tu pueblo hermano Saludo para mi vieja Ahí, Adela Bueno, vamos a mandar Un gran saludo para Adela ¿Usted es la mamá de él? Bueno ¿Cómo le va? Mucho gusto Bien Bueno Pronto vamos a tener Un segundo No quiero nombrar Porque capaz que van a empezar a gritar Aquí los muchachos Bueno Tenemos Bueno, gracias hermano Tenemos otra sorpresa por acá Hoy ha querido estar con todos ustedes Un gran músico De Santiago Él está integrando Un conjunto de los bonis ¿A dónde estás hermano? Vení Él es José Vanegas Está ahí la Este aplauso para vos hermano A toda tu gente Parece que ha venido el moto No es que la cabeza Tiene como Como esa gallina Que está empollando En el estrecho Tiene la cabeza Ven, ven hermano Saludar a tu gente Bueno, un saludo Para toda la gente De las temas Bueno Bueno Gracias hermano Bueno Tenemos al amigo empresario Pablito Suárez También Para vos hermano ¿Cómo se llama Sebastián? ¿Cómo eres? Bueno Para todos los amigos Que están aquí presentes Hermano ¿Cuándo nos va a estar Juan Haciendo acoplar ahí? Hola Hola No vemos nada Oh, qué bueno Las chicas El fan club Doble vida Dice que son las chicas Muchas gracias Por venir chicas Bueno Vamos a dedicar Para todas las chicas Bonitas Que están esta noche Con nosotros Con el permiso De los muchachos No se enojen muchachos Nosotros ya nos vamos A Buenos Aires Ustedes van a quedar aquí Bueno maestros De tema